Música Para que existe el amor, si existe el alcohol Para que tener mujer, si mal no me da placer Yo para que quiero amigos, si jamás están conmigo Yo no creo en el amor, vivir solo es mejor Si es mujer, si no me da, si no me da, si no me da Cuando me mané con el con, se vio mucho mejor Si es mujer, si no me da, si no me da Cuando me mané con el con, se vio mucho mejor Para que existe el amor, si existe el alcohol Para que tener mujer, si mal no me da placer Yo para que quiero amigos, si jamás están conmigo Yo no creo en el amor, vivir solo es mejor Música Sin marido, sin amiga, sin amor Con mi marido y con el con, se vive mucho mejor Sin marido, sin amiga, sin amor Con mi marido y con el con, se vive mucho mejor Música Sin mujer, sin amiga, si no me da, si no me da, si no me da Si no me da, si no me da, si no me da, si no me da Seré muy divertido y nunca se va a ir Música 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 Música